En esta tarde se hace un reconocimiento por parte de distinguidas personas, de distinguidos funcionarios, primero a una de las bandas insignias del país, la banda de músicos de la Policía Nacional, una banda integrada por hombres buenos, nobles y firmes que aparte de estar dispuestos a entregar su vida por nuestra ciudadanía, por nuestra patria, nos deleitan con su música, conservando las tradiciones históricas. Gracias por ese reconocimiento al policía músico, al profesional. Esta tarde hemos sido testigos de cómo se condecora por primera vez a uno de los personajes insignia de la Policía Nacional. Es la representación en esa figura de todos quienes formamos parte de la institución policial y que a través de él nos hemos ganado el corazón del pueblo sirviendo a través de campañas lúdicas, de educación, de mensaje. También hemos sido testigos hoy de reconocimiento. Autoridades, pero más que autoridades, a ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos que desprendidos de ambiciones e intereses personales lo que han hecho es servir a la ciudad capital en sus diferentes posiciones, puestos y dignidades. Hoy ustedes han tenido la gentileza de expresar ese sentimiento de todos los ciudadanos en este pergamino en el que nos hace a creadores aportar con orgullo en nuestro pecho un distintivo de nuestra ciudad, un distintivo de nuestro barrio. Siempre estaremos comprometidos con ustedes, siempre estaremos prestos a servir. Jamás les defraudaremos.